¡Va! 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 va 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 alado va ya está muerto si ¡Va! 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 ¡Lo veo! ¡Ya va! ¡Va! 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 Hay que dejarlo entrar bien Este es jodido, eh Va Pero no lo rompo No lo rompo donde hay que romperlo Hay que romperlo subiendo Bajando un metro por debajo Ahí Ahí sí Ahí sí Ahí sí la has roto bien Claro, ahí es que ya Vete a ti me puso un poquito más Ya Ya Ahí le vamos Ya espera, la patena No, no, la que sale de la pared Vale, el alcohol Ya Ahí le vamos Va 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 ¡Va! 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 bien rota ahí ya pero este jodido primero la roto va no le he visto salir no le he visto salir va 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 este es que va super largo este es muy jodido cuando tiremos dobles ya verás va rompo porque sé cómo tirarle por debajo pero no se rompe así va antena ya va va hay que tirarla muy adelantado pero por debajo que la veas cuando tú la veas va 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 muy largo va a tomar por culo ahí a toda hostia y no mirar a la máquina como cuando mires a la máquina cuando quieres verle está allí a saltao macho ha saltado en el primer tiro lo tenía muerto va 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 ha cerrado el tiro eh con que he hecho que tirar este cartucho este cartucho atiende poco al choque yo estoy tirando con dos esto es muy muy cerrado va va bien 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 has partido el primer agarras el otro trozo agarras el otro trozo fíjate michel donde cae en la valla este es muy fácil pero para colocarle el cuerpo o sea tú te apuntas allí donde va a caer y te giras a la máquina te colocas donde lo vas a romper y luego miras a la máquina te giras va ah 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 va ah pero porque sé dónde romperle por abajo es un metro y medio por abajo pero arriba no le roto ni una vez espérate al segundo tiro a que baje es el punto debajo un metro por un lado en la izquierda la patena con viento haría va puta casi se me va esta hay que adelantar mucho por abajo mucho no son no son velocidades de caza entonces nos quedamos muy atrás por eso no te creas que es tan bueno entre es bueno por el movimiento pero no por la caza va hijo puta va segundo tiro muy rápido va 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 muy bien pero es el cartucho me cierra mucho el conejo como le deja correr a aposta